¡Gombia! ¡Gombia! Yo quiero bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia ¡A toda la gente cumbia! A toda la gente cumbia ¡Undia! Yo quiero bailar la cumbión 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 Vamos a 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 bailar la cumbión ¡Síguela bailando! Ritmo salvaje, compadre Y ahora Llamaroso del amor Rrrrra El maestro Cristo Escarico ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy no! ¡Ey! ¡Ey esa banda, y esa baila! Desarruzó nuestra vida desde el tesquitón de saludos Más la pasajerí fotos Yo, 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 yo Amarada del amor Coño, amarada del amor ¡Ritmo, ritmo! ¡Huyo, huyo, huyo! ¡Allá por Tamás Uncane! ¡Eh, eh! ¡Ándale, Federico Martínez! ¡Y a través de promociones! ¡Sueres! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!